Carlos Aladraqui famoso por muchas cosas y últimamente además por sus cartas, aunque ahora acaba de recibir una de un monje queremos escribir nosotros una carta pero la carta sería muy sencilla Carlos, ¿qué le dirías si le escribieras una carta al COVID y a lo que estamos viviendo hoy en día? Sería muy grosera Sería pinches chinos, chinguen a su madre y ya Ya con eso, ¿verdad? Queda, creo que queda claro Por comer murciélagos imagínate Oye, Carlos, pero de todo esto ha salido de todo en la gente a las que habría que escribirles cartas también gente que ha comercializado esto, gente que te manda fake news, gente que utiliza las redes o sea, en vez de verse una solidaridad vemos ¿Qué escribes en tus cartas al respecto? Olvidándonos un poco también de gobierno porque bueno ya sabemos, pero la gente sí, también habría que escribirle de buenas y de malas Mira a mí me dijo un día Carlos Marín me dice mira Tocayo es una gran noticia decir que salió el sol pero es mejor noticia cuando hay eclipse me dijo nunca se te olvide eso y las buenas noticias eran en el programa de Platicando fueron 14 años tres meses maravillosos en la cual tuve la oportunidad de que la gente aprendiera de gente extraordinaria que empezó como ordinaria pero yo estoy en el universal en una columna política y yo desde que desde que ganó López Obrador me declaré un periodista de oposición y manejo el mismo estilo que él manejaba cuando era oposición yo no sé por qué la gente se espanta con mi estilo si Andrés de candidato tres veces fue crítico, grosero, mentiroso que yo no miento a diferencia de él pero este yo decidí ser oposición porque además no creo en él dime Carlos o sea es un ejemplo de que hay libertad de expresión o sea yo no he visto que alguien o tú me dirás que alguien haya dicho quiten a Carlos porque siempre está en contra del gobierno siempre siempre es libre de decir lo que quieres Carlos él permite la libertad de expresión sí sí se la permite y alguien sabemos que hay gente que lo apoya gente que está gente que se molesta se han atacado has sufrido ataques se han comentado te dicen oye es que tu estilo es muy grosero o muy directo o muy no sé mira hay dos públicos ¿te acuerdas? conoce a José Ramón Fernández claro bueno G. Joe es antiamericanista de toda la vida por lo que representaba en Televisa me encanta verlo y me encanta odiarlo y odiaba a la América exacto le iba al Puebla pero le iba al Guadalajara para Vox Populi ¿no? entonces los que odian a José Ramón lo veían para que la adrenalina le suba y le digan 20 veces chinga tu madre pinche enano poblano y los chinga para ¡qué maravilla! digo los de Guadalajara ¡qué maravilla! y los de Puma entonces yo creo que yo yo tengo un enorme auditorio que piensa igual que yo que me dicen que soy su portavoz porque tengo la libertad de decir lo que ellos piensan y obviamente los que están en contra pues obviamente obviamente me odian ¿no? y me insultan y todo el rollo pero me vale Hola Carlos tú eres en tus cartas expresas lo que más de uno quiere decir o las hemos tenido mucho tiempo en nuestros medios de comunicación como en Diario como en Medicina o como en Ciudadanos por México lógico en tu columna en Universal la razón tú eres la voz de muchos que lo quieren expresar y no le y como que o te da miedo o lo escribes en un meme ahí lo escriben en un meme y lo ponen más o menos ¿cómo te sientes cuando eres la voz? ¿de dónde sacas lo que es tuyo o es de lo que también vas oyendo de la gente? No 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 mira yo no soy periodista de investigación porque no soy periodista yo soy escribo mi opinión mi columna de opinión basado en los hechos ¿no? entonces claro nunca miento porque todos mis comentarios son en lo que pasó durante la semana y Morena y la 4T son maravillosos porque me dan un tema sin ningún problema cada semana y eso se los agradezco mucho porque hay semanas que yo decía en la época de Peña Nieto puta y ahora ¿quién le escribo? no sé qué escribir y me sentaba en la computadora y decía madre mía inspírame porque no sé qué escribir aquí desde o sea hoy es mi carta jueves seguro mañana ya tengo nota para el martes y el lunes o sea son geniales oye pero también los gobiernos anteriores siempre tuviste material siempre los gobiernos te daban un poquito más de qué escribir y de todo o sea vuelvo a lo mismo nunca el público nunca está contento generalmente con su gobierno aquí y en todos lados del mundo o sea si tomara esta carta si tomara tus cartas y me fuera a Estados Unidos Trump te da creo que podrías escribir una carta diaria pero si me voy a Israel si me voy a China bueno a China les podemos decir muchas cosas pero ahí no pueden decirlo podrías decirlo es la voz de todo un planeta de tuya ¿cómo es las cartas de Alasdraki? es lo que yo pienso o sea yo tengo una educación una ética muy muy clavada yo yo no me gusta mentir no me o sea me gusta ser ético me gusta decir la verdad mis hijos aprendieron igual de mí así y mi esposa y yo les enseñamos lo mismo y este son valores y mis valores están muy claros y si yo veo y soy Libra bueno y entonces si los valores este son mentiras y son incongruencias y son populismos pues de aquí adentro salen oye Carlos ¿cómo escoger si es únicamente morena pero de repente le has escrito al fútbol le has escrito a unas que otras ¿sí? a unos que otras ¿cuál ha sido tu carta que más y si te recuerdas un poquito de ella que más te ha impactado que más te ha impactado que has dicho caray yo fue ahorita la de la Sheinbaum fue ¿cuál de todas me has escrito varias? no la 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 grandota la porque la que decía al final que ella se preocupa en que los niños usen falda la la primera la primera tuvo en el universal fui la primera persona según el universal que llegó a un millón de hits wow y se volvió tendencia en en las redes y todo el rollo ¿qué le querías decir? o sea tú le escribes a Sheinbaum a Morena al Congreso a López Obrador ¿qué esperas con tus cartas? o sea ¿esperas que realmente lo vea a Claudia lo vea el presidente lo vea a su gente y diga o Gatell en este caso u otro y le diga a ver y ve Carlos escribió esto tiene razón o un millón de personas le dieron clic ¿esperas que haya alguna reacción? ¿esperas que te contesten? ¿o esperas que el país cambie o alguien cambie de opinión? no mira yo lo digo como oposición entonces digo mi deseo cuando escribo las cartas es que los este los votantes indecisos que votaron por Andrés ya no voten por Morena en la intermedia claro Andrés Manuel no va a estar en la en la boleta va a ser Morena entonces le ruego a Dios que que me hagan caso que se den cuenta que son una basura y que no voten por Morena y por otra parte bueno sí sé obviamente México es muy chiquito se enojan mucho conmigo me mientan la madre cada 10 minutos los morenazos no me soporta este casi nadie me soporta de Morena pero no me importa tengo aunque tengo amigos si tengo amigos en Morena oye todo metido en bueno por lo menos en campañas políticas mucho tiempo y todo y esto está sirviendo de un tipo campaña política también digamos hay solución para México hoy en día o sea vamos a ser sinceros hoy tenemos un presidente que está por cumplir su segundo año de gobierno todavía no lo cumple con altos índices de alguna gente muy polarizado hay gente que lo adora hay gente que desde antes de que tomara lo odia gente que lo considera o sea y nunca y es más los que lo odian no consideran ninguna medida que él haga como buena y los que lo aman consideran que toda medida que hagan es buena hay un punto primero hay un punto medio o estamos totalmente tan polarizados que no podemos ver la realidad en esto fíjate que antes de Andrés el país estaba bastante unido bastante bastante unido y Andrés tuvo la certeza porque ese fue su objetivo de no ser el presidente de todos los mexicanos sino ser de los de los más necesitados para vender su populismo porque él está haciendo una un gobierno socialista de los 60's que ya que son de vergüenza pero no sabe mejor y su intuición es lo que le dice entonces él quiere dividir y lo dijo desde el día uno y México está dividido por chairos y los demás conservadores neoliberales etcétera que el pueblo si tú le preguntas al pueblo que eres periodista pregúntale a alguien que trabaje en Iztapalapa que qué significa ser neoliberal o conservador bueno yo tampoco lo entiendo te soy sincero o sea tampoco acabo de entender de conservador neoliberal porque todos son conservadores el que está en contra si nadie si estás en contra es como si le dijera a los que le van a la América los chivas son conservadores por porque son conservadores o sea es como son en contra este término la definición hoy es en contra es cierto porque el conservador bueno porque quiero no sé queda medio pero Carlos vienen unas intermedias pero no vamos a cambiar de presidente o sea él dijo voy a hacer una votación es más dentro de mi votación para ver si me quiere no va a seguir es una mamada populista claro y entonces uno hacia qué va a suceder en este país por ejemplo se nos viene una crisis todavía más grave primero porque faltan los días ya lo dijeron los días más graves del coronavirus va a ser muy grave y después porque va a haber que salir algún día de esto dijo esto que se viene a México porque vamos a seguir cuatro años más por lo menos con este presidente o sea aquí no lo vas a no lo vas a hacer no sé no le van a hacer un crío para quitarlo no no creo no me imagino el país el señor va a acabar perfecto en el 2024 si ganó la elección kosher kosher este ganó y terminará sus seis años y se largará tratará ahorita su objetivo que dijo que quiere que la rectificación de él sea en la elección intermedia es porque Morena está en 18 puntos o sea que sabe que con eso no necesariamente va a ganar la mayoría esa es su desesperación no tener la mayoría en la intermedia ¿de qué sirve? y aunque no la tengan o sea a lo mejor pierde algunos estados pero ¿de qué sirve? no no si no tiene mayoría ya no es dictador como ahorita pero lo sé pero sabemos cómo funcionan las presidencias en México en algunos casos no tiene mayoría pero de todas maneras tampoco están haciendo cosas no no de acuerdo pero por lo menos ya no es la absoluta mayoría mayoría absoluta que hay en el congreso que lo que le diga Andrés ellos cambian como sea sin ningún problema y este y eso bueno por lo menos ¿no? oye ¿qué riesgos tenemos en México con esto con lo que está sucediendo en cuestión política? o sea ¿a qué riesgos vamos? o sea podemos decir la situación económica pero se la va a poder achacar la 4T perfectamente al coronavirus como dijo Calla Nillo al dedo se la va a poder achacar perfectamente al coronavirus o el que sea la situación económica social ¿qué riesgos? ¿cómo ves México? ¿qué puede pasar? Yo yo tengo un drama muy grave los partidos no son oposición no hay oposición no saben manejar no saben aprovechar las desventajas que hay ahorita en este momento con Morena que tiene 18 puntos se callan la boca son una bola de maricones tímidos entregados y este y la la oposición la estamos formando nosotros la sociedad civil ya empezamos con las mujeres que tuvieron un enorme éxito en su marcha que puso de pésimo humor a Andrés Manuel y yo creo que al final de cuentas nos vamos a dar cuenta que van a ganar muchos candidatos independientes a a presidentes municipales a diputados independientes y este y no vamos a ver crecer a los partidos ese para mí es el gran gran problema si no crecen los partidos seguirá sin haber oposición y seguirá ganando lo que quieran en cuestión política y de votos el partido que tenga presencia o el que está en el que está en el poder o el que tenga más presencia seguro oye y todos estos movimientos ciudadanos sirven de o sea movimientos no me refiero a la marcha pero empiezan a surgir grupos que vamos a formar un partido de oposición estamos antes de la selección antes de este cosa del coronavirus había por ahí un grupo que querían crear un nuevo partido y estaban recolectando firmas está ciudadanos por México ciudadanos de México ciudadanos que queremos México ciudadanos de esto sirve de algo todo esto o es puro para qué tú crees que sirva y así y cómo se tendría que hacer porque yo lo dividiría en dos partidos nuevos ya no hay ya acabó la temporada de inscripción a hacer un partido nuevo creo que lograron cuatro partidos el de Margarita Zavala el del Vester el antiguo PES y otro otros dos o sea eso es lo que es por una parte de los partidos y la sociedad no tenemos ni la más puta idea de cómo este juntarnos y eso tendremos que ir aprendiendo cómo lo podemos aprender qué podemos hacer como ciudadanos para terminar qué podemos hacer o sea tenemos sus cartas que son un reflejo de todos nosotros pero son sus cartas y como tú dices ahí se quedan las leen 10 ah qué buena onda está padrísima digo hoy me mandan la del brujo y me dicen es diferente porque eso te la escribieron pero digamos es la misma está buenísima pero y yo le digo a mi mujer paciencia ella ella está muy nerviosa ellas son de las que sería feliz saliéndose de México este yo me quedo en México por supuesto y este y tener paciencia y luchar para que no haya dictadura yo creo que la obligación de cada ciudadano es estar consciente que no estamos viviendo una democracia y que no hay permitir que este se exagere más todavía ¿no? o sea de plano no estamos viviendo una democracia o se está medio perdida en algunas cosas pues yo no creo que que sea una democracia cuando este cabrón decide que ya no hay licitaciones y que se las compras al tío Panchito y a China que trae aviones no está está muy mal oye y la parte de honesto o sea todo esto se lo pasó ¿por? ¿perdón? que sus secretarios le tengan pavor que sean serviles no secretarios oye tú a lo mejor me puedes explicar una cosa curiosa el secretario de salud o sea el que hemos visto siempre es Gatell y el secretario a veces aparece ahí sentado o sea en algún lado y el que da las pedazos es el secretario o sea ¿qué sucede con él? es extraño ¿no? pues la palabra es dignidad ¿no? si el secretario tuviera dignidad se tenía que haber largado ya igual que muchos secretarios pues una bola de maricones todo o sea el futuro de México bastante incierto y bastante con eso ¿cómo nos lo dirías en una carta una esperanza para todos los mexicanos si descubrías hoy la carta a los ciudadanos a los mexicanos tres palabras no no nos dejemos gracias Carlos creo que con eso te vas más que perfecto